Después de eras glaciares de espera, llega la final que todos estábamos esperando. Después que nos quitaron la final de la Copa de Oro, este sábado a las 9 y piquillo en Quién Te Ve, el épico final de la novela que marcó una nueva tendencia en rating. La pasiva llega a su final y habrá mucha acción, amor y sangre. No te lo pierdas, que viene Hashtag Poarte. ¡Gracias!